Música 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 Vente ventanas verdes y azules rejas, está bandosamente dándose quejo. Vente ventanas verdes, cielitos brillando y azules rejas, está bandosamente dándose quejo. Ay, 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 y se decide que ni con la muerte se olvidaría. Vente mi vida me va pasando, que si tú tienes miedo, vente mi vida, no voy perdiendo. Saca tu camisón, que ya me voy, que pase usted buena noche, vente mi vida, mañana y hoy. Vente mi vida me va pasando, que si tú tienes miedo, vente mi vida, mañana y hoy. Aplausos.